Hola que tal queridos amigos de La Cantina RD En este video le vamos a hablar de la respuesta de Lápiz Consciente a Pucho y a Santiago Matias Quien Pucho le tiró y la tiradera fue publicada en el canal de Santiago Matias Antes de que quiero invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita Para que reciba una notificación siempre que subamos un video Y a que nos sigas en Instagram, La Cantina R.A.R.D Le voy a dejar un video de Lápiz Consciente Esto es un video live que el hizo Donde él explica algo que para que usted entienda más o menos la forma de pensar de Lápiz Y yo se lo voy a poner ahora Vamos con el video Mucha gente me tira claro porque yo soy una vaina de buscar sonido Acá no dicen más que sea la estrategia de pila de gente Pila de gente quieren tirarme para que lo conozcan Por lo menos en República Dominicana Ya que a mí no me conocen en ningún lado, nada más me conocen aquí Yo me siento feliz Señores hay que informar al que no lo sabe Que la tiradera de Pucho fue publicada en el canal de YouTube de Santiago Matias Por lo que se entiende que Pucho y Santiago Matias Tuvieron cierta asociación para tirarle al Lápiz Consciente ¿Qué usted opina de eso? Déjelo en los comentarios Yo le voy a dejar con Frazee para que él continúe con esa historia De la respuesta del Lápiz Consciente para Pucho Vamos con el video Lápiz Consciente no había dicho nada hasta que el día de ayer compartió en su cuenta de Instagram La siguiente imagen donde podemos ver tres tarjetas de crédito Y puso el siguiente pie de foto El roto Si el que me tira me enseña un crédito de 10 mil dólares, mañana le tiro Enseño el crédito porque yo no tengo nada Cada una de esas tarjetas tiene un millón en pesos y 20 mil dólares Son doble saldo Ahí tengo 120 mil dólares por si algún día quiero decir que soy rico Pero soy un infeliz Muéstrame 5 mil dólares en una cuenta para responderte Si tú no tienes 10 palos de los verdes No aspire a esta liga Que ustedes tan claro Que yo me disfrazo de idiota para convivir con ustedes Vamos a analizar este texto Cuando Lápiz dice Si me muestra un Si me enseña un crédito de 10 mil dólares Te tiro O sea, Lápiz está diciendo que Pucho no tiene crédito Que no tiene crédito ni siquiera de 10 mil dólares O sea, está diciendo que no tiene dinero También dice Si me enseña 5 mil dólares en una cuenta Te respondo O sea, que Pucho no tiene ni siquiera 5 mil dólares en una cuenta Según Lápiz Consciente Es posible que él tenga una fuente también Que le haya dicho que Pucho está roto No sé Pero lo está retando Y se le está poniendo fácil Porque 5 mil dólares para un artista No es dinero Entonces dice Si usted no tiene 10 palos de los verdes No aspire a esta liga Que ustedes están claro Que yo me disfrazo de idiota Para convivir con ustedes 10 palos de los verdes ¿Qué querrá decir Lápiz con esto? Querrá decir 10 millones de dólares Que él tiene 10 millones de dólares 500 millones de pesos Está fuerte ahí, ¿verdad que sí? Pero también dice Me disfrazo de idiota para convivir con ustedes Cuando él dice Me disfrazo de idiota para convivir con ustedes Está diciendo Ustedes son unos idiotas Entonces Vamos a leer un par de comentarios De los que le pusieron sus seguidores A los que él les respondió Dice Bueno, este no voy a decir el nombre Está muy complicado Esas tarjetas tienen hasta perfume de avión Y dice Lápiz Consciente Ellos creen que eso se lo dan Al que tiene un millón de pesos en el banco Y se ríe Vemos también que LR Le comentó Le comentó también Nico el abusador Y dice El diablo Yo me disfrazo de idiota Para convivir con ustedes Ese sí entendió lo que Lápiz quiso decir Entonces Lápiz Consciente dice Ellos no le llegan a ese código O sea Ellos son unos idiotas Ellos no entienden Que le estoy diciendo idiota Más tarde Lápiz Consciente Bueno, vamos a ver Lo que compartió Santiago Matías Santiago Matías Compartió la misma imagen Que con el texto de Lápiz Consciente Y dice Pucho Muestra tu cuenta de banco A lo que Pucho Ignoró ¿Será verdad que Pucho No tiene cinco mil dólares Ni siquiera en el banco? ¡Qué fuerte! Porque Santiago Matías Lo mencionó Y Pucho No dijo absolutamente nada Lápiz le tapó la boca Sin tirarle Entonces Lápiz más tarde Compartió una imagen Donde podemos ver Su tatuaje Con la bandera dominicana Con el siguiente Caption Pie de foto El inmortal Llegué al nivel Donde los que me quieren Ver caer Me elevan más ¡Qué loquitos! Con esto Lápiz quiere decir Que me tiran Ponen artistas internacionales A tirarme O artistas internacionales Me tiran Para que yo caiga Y lo que hace es Que me elevan ¿Por qué él dice esto? Porque de una u otra forma Ya Lápiz Consciente Está sonando En Puerto Rico Porque las tiraderas Son armas de doble filo Como puede hacer daño Te puede ayudar Para mí no hacen daño Para mí las tiraderas Lo que hacen Es que te dan sonido Aunque no sea De la mejor forma Vamos también A leer aquí Parte de los comentarios De los seguidores De Lápiz Consciente Vemos Amor Bacano Dice Tienes a la perrita Hemafrodita Vuelto loco Y sin idea Chancea Lo que es infeliz No tiene vida Está tan pendiente A la tuya Que no disfruta De la vida Lápiz Consciente Lápiz le responde Trabajan para mí Sin sueldo Y se ríe O sea La perra Hemafrodita Como dijo Este seguidor Es Santiago Matías Ya que ustedes saben Y si no lo sabían Lápiz Le ha dicho Hemafrodita En varias canciones Vamos a ver Otro comentario De HVoz Donde dice Lápiz Como tienes A estos pendejos Desesperados Maestro Grande Lápiz Lápiz le responde Yo me curo Son loquitos Ese es el hashtag Que él está usando Son loquitos Entonces Más adelante Lápiz Consciente Comparte Una imagen Que en la imagen Lo que está Es la definición De la palabra Importante Y dice Importante Es aquel Aquel O aquello Que importa O que tiene importancia La importancia A su vez Se define como La cualidad De importante Que es Muy interesante O conveniente Que tiene Mucha entidad O que resalta Por sus cualidades Y el pie de foto Que Lápiz le puso Fue Lápiz Consciente O sea Importante La definición De importante Soy yo Porque aquí dice Que tiene importancia A Lápiz Consciente Todo el mundo Le dan importancia Por eso Viene un artista De fuera A tirarle Por eso Desde que alguien Crea controversia Con Lápiz Se frizan Se frizan Las redes sociales Dice A su vez Se define Como la cualidad Importante Que es muy interesante O conveniente Cuando dice conveniente Lápiz es conveniente Porque El que tiene un canal De YouTube Un programa O hasta redes sociales Cuando habla De Lápiz Consciente Tiene posibilidades De que le saque provecho Que tiene mucha Entidad O que resalta Por sus cualidades Lápiz Consciente Resalta Por sus cualidades Por como es Es un hombre Que se vende Como arrogante Al mismo tiempo Humilde Él juega Con la mente De las personas Luego Lápiz Consciente Compartió un video Donde Esta es una canción Suya No la vamos a poner Aquí porque YouTube es medio Ñoño Y complicado Con esto Pero puso el siguiente Pie de foto Coño Como me comparan Con estos Cagapenes Tú estás loco Coño Se llenó de odio Lápiz Vamos a leer También Un par de Los comentarios Que le hicieron Los seguidores Y que Lápiz Respondió Vemos aquí Donde dice Rafa El jefe récord Concha Ese es Alfarista Dice Tú eres más loco Que le sigue la corriente Aquí todo el mundo Está claro Que tú eres el papá Lápiz Consciente A lo que Lápiz Le responde Yo no le sigo La corriente Yo le saco Cuarto A esas situaciones O sea Él le saca beneficio A esas situaciones Dice él Eso es Ser inteligente Bueno Está bien Es lo que dije Hace un rato Que las tiraderas Hacen más bien Que mal Suman más Que lo que restan Aquí le comenta Amador Flow Difaman y difaman Pero maman Amador Ese de la gente De nosotros Un saludo Para él Entonces Más tarde Lápiz Consciente Comparte otra imagen En su cuenta De Instagram Porque ahí Y es que le gusta Da pila Y es que él Monta Monta la presión Y dice Las redes sociales Igualan a los dinosaurios Con los lagartos Disfruten mi estadía En las redes sociales ¿Qué querrá decir Quiero que ustedes Quiero que ustedes comenten Ahí abajo Y me digan Qué quiso decir O qué ustedes Entendieron Que Lápiz Consciente Quiso decir Con esto También los invito A que comenten El video Lo que ustedes quieran Ya sea lo que le gustó Lo que no le gustó Lo que sea Que son Lapicistas Que no son Cómo quedó la tiradera Lo que ustedes quieran Pero comenten Denle like Compartan Y suscríbanse A este canal de YouTube Si no lo han hecho También los invito A que nos sigan En las redes sociales Como la cantina R.A.R.D.